... ...reconocimiento a todo nuestro personal de que estuvo trabajando durante más de seis meses en la ruta, en los controles de ingreso a San Rafael, que conjuntamente con otras áreas, no nos tenemos que olvidar que acá también trabajó el área de arraigo, distrito, deportes, defensa civil, todos estos sectores municipales, conjuntamente con la Policía de la Provincia de Mendoza y Gendarmería Nacional, fueron los encargados de tratar de contener el ingreso de la pandemia a San Rafael. Tuvimos mucho tiempo, gracias a Dios, libres de casos positivos, sabíamos que en algún momento esto iba a pasar, pero bueno, la alegría y la satisfacción de que el trabajo, el esfuerzo, el compromiso de este grupo de personas que son del área municipal de salud, rindió sus frutos. Felices de poder agasajarlos, felices de poder decirles gracias por el compromiso, gracias por el esfuerzo puesto día a día, porque estas son mujeres y hombres, como siempre lo dijimos, que dejaron su familia, dejaron sus hijos, dejaron sus maridos en la casa y se fueron a trabajar durante más de 12 horas la ruta, con frío, con lluvia, con viento, con heladas. Bueno, creo que lo mínimo que podíamos hacer del área municipal era decirles gracias a nuestros compañeros de trabajo, gracias por el compromiso y sigamos trabajando igual, porque es la forma que vamos a salir adelante. De esta pandemia, como lo planteamos de un principio, salimos todos juntos, en forma individual no se puede.